...del gráfico de COESUD. Como vemos, la resistencia dinámica que vemos aquí, lo hemos mencionado en semanas anteriores, dio lugar a una corrección. Tuvo este falso quiebe, pero en realidad no fue tan falso porque nuestro objetivo era el cierre del gap en la zona de 5. Lo hemos mencionado en ocasión anterior, pero realmente parecía un quiebe decisivo de la línea de tendencia bajista. Y por el contrario, dio lugar a una corrección muy importante que incluso vulneró la zona de 4,50. El objetivo a la baja era 3,65, ahora quedó anulado y vemos que esta zona de soporte en Maker Rake se ve muy amplia porque en términos semanales ha dado lugar a un rebote importante que podría dar lugar a una continuación hacia la zona de 4,50 o un poco más, ya que el objetivo primario de este rebote es básicamente esta línea de tendencia bajista que oficia como resistencia dinámica. Por esa razón, viendo el gráfico semanal, vemos que si se respeta el mínimo de la semana pasada, que de hecho sería la idea, el soporte en Maker Rake tiene fechas de decisión de la semana del 4 de julio hacia, o entre esa fecha y la semana del 22 de agosto, es un tanto amplio porque son términos semanales, pero vemos que lo más probable es que el rebote ya esté en ciernes y si se logra un quiebe decisivo de esta resistencia dinámica, estaríamos hablando de un objetivo en la zona de 4,87 como objetivo primario y un objetivo secundario en la zona de 5,29. Más allá de eso, más allá de si se logra el quiebe decisivo de esta línea de tendencia bajista y se alcanzan incluso el objetivo secundario, no solo el primario, tenemos una prevalida de nuevo mínimo bastante alta, de más del 65% que habilitaría luego la búsqueda mínimamente en la zona de soporte de 4. Así que hay que estar alerta ya que esta es una zona de rebote importante e incluso si se alcanza la zona de 4, lo cual se ve muy improbable en este momento, que es un soporte importante poder dar lugar a un robote aún más ambicioso, pero de todos modos tenemos que tener cuidado ya que la probabilidad es lo suficientemente alta para decirnos que por ahora solamente podemos especular con que el movimiento este que veríamos aquí solamente sería contratendencial para luego buscar un nuevo mínimo.